Ante la demanda de pacientes con problemas respiratorios y la detección de coronavirus, las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social han implementado una serie de acciones para agilizar los procedimientos y revisiones médicas. El coordinador de Prevención y Atención a la Salud, José Guadalupe Gutiérrez Márquez, mencionó que en todas las unidades de primer y segundo nivel se han colocado módulos y filtros para detectar posibles casos de COVID-19. Cualquier paciente derechohabiente que tenga sintomatología respiratoria, que considere o que piense que está delicado, debe venir aquí con nosotros a nuestras instalaciones. Puede ser como en este caso la unidad de medicina familiar número 10, en el que en la entrada hay un filtro que es atendido por dos enfermeras quienes se encargan de identificar aquellos pacientes que realmente tengan sintomatología respiratoria. Si ellos la identifican ya no pasan al área común donde pasan el resto de pacientes, ya ellos pasan a esta área que está atrás de nosotros, donde tenemos ya los médicos ahí capacitados y perfectamente protegidos para que hagan una exploración completa y puedan ellos identificar si es un paciente con riesgo o sospechoso o de plano es una patología, un resfriado común o una faringoamigdalitis que nada tiene que ver con la infección por el COVID-19. El especialista detalló que por los cambios de temperatura en el ambiente, las personas están mayormente expuestas a enfermedades respiratorias e incluso una faringoamigdalitis puede tener los mismos síntomas que el coronavirus, pero existen puntos claves en la detección por parte de los médicos para saber qué padecimiento tiene el enfermo. Lo que la literatura nos está diciendo es que lo más frecuente son dolores de cabeza, fiebre arriba de 38 grados y una tos seca, además del dolor de garganta. Eso aunado a un deterioro general del paciente. Si usted toma en cuenta eso, una faringoamigdalitis que consiste en la inflamación de las amígdalas y de la faringe me puede dar la misma sintomatología. Y la única forma de diferenciar si es una faringoamigdalitis, que en la gran mayoría de las ocasiones puede ser bacteriana, es abrir la boca, revisar y decidir si tengo las amígdalas grandes, si tiene PUR, pues bueno, eso no es COVID. A diferencia de que puede ser la PUR, el dolor de garganta, puede tener la fiebre, el malestar general intenso y no tiene las amígdalas crecidas, entonces puedo sospechar. Por ello, es que las autoridades de salud reiteran las medidas higiénicas que hay que realizar para evitar contagios. Y lo más importante, no caer en pánico y evitar automedicarse, pues podríamos empeorar nuestra salud. Personas que por el acceso fácil al internet pueden estar queriendo consumir algún medicamento, sin embargo hay que tener mucho cuidado, ningún medicamento es inocuo al 100%, hay algunos que producen efectos colaterales que hay que estar pendientes para identificarlos, hay otros esos pacientes que tienen un daño previo, que tienen daño hepático, por ejemplo, pueden tener alguna complicación por estarse automedicando. Hay medicamentos que de acuerdo a la patología que siente el paciente tiene que ajustarse la dosis. El COVID-19 puede evitarse si tomamos en cuenta todas y cada una de las recomendaciones emitidas por los expertos, además de actuar con responsabilidad. Con imágenes de Eliaquín Salazar, Sara Landa, Meganoticias.